Mi nombre es Chabeles, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Brava en esta guía actualizada de 2024 Tenemos dos armas principales, la para 308 y la Karmes Vamos a ir primero por la para, por el fusil de asalto como tal De miras tenemos 1.0 y 2.5, pero solamente la modificada A, o la magnificada A, perdón Vamos a meter el cañón ampliado para aumentarle un pelincito el daño Vamos a meterle en poñera horizontal para que el personaje corra mucho más Y vamos a meterle el láser para que apuntemos más rápido Y nos encontramos con un personaje que a priori es velocidad de 3 Se convierte en un velocidad de 4 con esto, que barbaridad La Karm, facilito, mira telescópica, freno boca para armas sin automática como es el caso Empuñadura vertical para reducir el retroceso lo máximo posible Y láser para apuntar más rápido De secundarias, la escopeta siempre sin miras y con láser ¿Qué nos gusta en este caso la mira que tiene? No preocuparos, al final este arma no es para matar como tal Sino es más bien para abrir y lo he dicho, para abrir Igualmente así es para apuntar mucho más rápido en caso de emergencia Y por último la pistola, freno boca y láser No hay mucho más que decir Por supuesto, en mi caso, Brava suelo utilizarla casi siempre con Claymore Ya que estamos muchas veces con los drones por ahí más que distraídos Y nos pueden saltar desde alguna ventana o puerta Mi gente, sin más, nos vemos Adiós, por supuesto, like arriba para más videitos como estos Con Brava y con más operadores Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo